Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Soy la licenciada Amber Libeles-Berr, moderadora de este espacio. El miércoles 11 de enero, los nueve jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos escucharon los argumentos en el caso de la Junta de Supervisión y Administración Financiera contra el Centro de Periodismo Investigativo por el Acceso a Información. Fueron 30 organizaciones y 19 juristas de las escuelas de derecho en Puerto Rico que apoyaron al Centro de Periodismo Investigativo mediante recursos como Amigos de la Corte. Como sabemos, el ente fiscal acudió al Supremo Federal para recurrir la decisión del Tribunal de Apelaciones para el primer circuito en Boston, la cual favoreció el requerimiento de información del CPI. Ahora solo resta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos conteste si la Junta disfruta de inmunidad soberana para no someterse al derecho de acceso a la información que protege la Constitución de Puerto Rico. Para hablar sobre el tema, hemos invitado al Catedrático Auxiliar de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Alvin Padilla, Babilonia. Saludos. Saludos. Que además forma parte de los Puerto Rican Legal Scholars o juristas puertorriqueños que se unieron como Amigos de la Corte para apoyar al CPI. Bien, saludos, profesor. Saludos, muchas gracias. Previo a la vista, profesor, para propósitos de contexto y de las personas que se están poniendo al día, ¿verdad? ¿Cuál es esa controversia, esa pregunta jurídica que está ante el Tribunal Supremo hoy? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, licenciada, a ser parte de este espacio y al equipo de microjuris. El caso empezó como un reclamo de acceso a información pública. La Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho al acceso a la información pública y el Centro de Periodismo Investigativo recurre a los tribunales federales por una disposición de la ley promesa que exige que cualquier reclamación contra la Junta de Supervisión Fiscal se lleve en los tribunales federales. Va al Tribunal Federal precisamente reclamando el acceso a información pública y ese es el tipo de demanda que está en juego en este caso. Y sobre los documentos que está solicitando acceso el CPI, ¿cuáles son? El Centro de Periodismo Investigativo está solicitando una serie de documentos relacionados al rol que cumple la Junta de Supervisión Fiscal en nuestro ordenamiento político-económico. Entre esos son los comunicados de la Junta de Supervisión Fiscal con el Gobierno de Puerto Rico, información relacionada a los planes fiscales, información relacionada a los documentos que los propios miembros de la Junta de Supervisión Fiscal tuvieron que divulgarle al Gobierno de Estados Unidos al momento de que se que nombran como miembros de esa entidad. Y las minutas de las reuniones de la Junta, también los documentos que rigen, las reglas que rigen, la dinámica, la deliberación de la Junta de Supervisión Fiscal. Esos son el tipo de documentos que el Centro de Periodismo Investigativo solicitó acceso a esos documentos para fines de transparencia y de lograr que el pueblo de Puerto Rico conozca esa información. Profesor, ¿cuál es el principal argumento de la Junta de Control Fiscal para no proveer los documentos que se le solicita por el CPI? Pues tanto en la Corte Suprema de Estados Unidos como en los tribunales inferiores, el argumento de la Junta de Supervisión Fiscal ha sido que disfruta de inmunidad soberana para no tener que divulgar esa información ante una demanda que presenta el Centro de Periodismo Investigativo en las Cortes Federales. Ese argumento es uno que en la Corte Suprema adquiere otra dimensión porque entonces se empieza a preguntar la naturaleza de esa inmunidad soberana, si es la enmienda 11 de la Constitución de Estados Unidos o si es una inmunidad inherente que tienen los territorios de Estados Unidos. Pero a nivel de los tribunales inferiores, el argumento únicamente había girado sobre inmunidad soberana sin precisar el tema de cuál era la naturaleza de esa inmunidad soberana. ¿Y esa inmunidad soberana entonces dejaría al CPI no pudiendo entonces demandar a la Junta? ¿Qué es entonces el argumento principal del CPI? ¿Cuál sería el argumento principal del CPI para que sí pueda presentar este pleito? La idea de la inmunidad soberana lo que significa es que un soberano no puede ser demandado en una corte sin su consentimiento. Lo que ha planteado el CPI desde el principio es al reclamar el acceso a la información pública lo que está planteando es que o el soberano, en este caso Puerto Rico, renunció a esa inmunidad soberana que es algo que los soberanos pueden hacer a esa inmunidad soberana o en la alternativa que el Congreso abrogó o eliminó esa inmunidad soberana al aprobar la propia ley promesa y las propias disposiciones de la ley promesa. El CPI le da la razón al CPI y resuelve que el Congreso o renunció a la inmunidad soberana a nombre del gobierno de Puerto Rico o que el Congreso abrogó o eliminó esa inmunidad soberana. Así que básicamente el CPI prevalece ante sus reclamas de acceso a la información pública porque el CPI entiende que aunque la Junta puede invocar la inmunidad soberana en este caso es el Congreso de Estados Unidos o renunció o eliminó esa inmunidad al momento de aprobar la ley promesa. Un poco que es el argumento del Tribunal de Distrito. Bueno, entonces como este caso ha tenido un tracto procesal un tanto peculiar, hubo dos casos que en un momento se consolidaron y se han traído varios argumentos tanto a instancia, el apelativo, pero no necesariamente son los mismos idénticos argumentos que se están trayendo ante el Supremo Federal hoy. Esa pregunta que tienen los nueve jueces del Supremo Federal, ¿cuáles son? Correcto. Básicamente aquí, este caso es súper complicado por los distintos argumentos que se han presentado al día de hoy, son distintos de los que quizás se presentaron en las Cortes Inferiadores. Entonces, básicamente aquí estamos nuevamente, ¿no? Los reclamos del sector de periodismo investigativo solicitando acceso a información pública y la Junta de Supervisión Fiscal invocando que tiene inmunidad soberana que no puede ser demandada sin su consentimiento. En cuanto a los argumentos que se presentan, son varios. Por un lado, el Centro de Periodismo Investigativo ante el Supremo de Estados Unidos está planteando que la Junta de Supervisión Fiscal no puede invocar la inmunidad soberana de los estados de Estados Unidos que es la inmunidad soberana de la enmienda 11 porque la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico no son un estado, sino que al ser un territorio no puede invocar esa inmunidad soberana de los estados. Luego pasa el asunto de, segundo argumento, que también se discute en la argumentación oral, es que para el Centro de Periodismo Investigativo, si lo que Puerto Rico tiene es una inmunidad inherente, una inmunidad territorial, no la de los estados, esa inmunidad solamente aplica en las cortes de los territorios, en las cortes de Puerto Rico y no en las cortes federales. Ese es otro argumento que tiene el Centro de Periodismo Investigativo. Y por último, los dos argumentos centrales de la Junta de Supervisión Fiscal es que el Gobierno de Puerto Rico, al aprobar la Constitución, el pueblo de Puerto Rico, al adoptar la Constitución, renunció a la inmunidad soberana al aprobar un derecho de acceso a la información pública y a través de eso permitió que cualquier ciudadana presentara una demanda para solicitarle al Gobierno de Puerto Rico información pública. Como la ley promesa y el propio caso de Aurelio ante la Corte Suprema deciden que la Junta de Supervisión Fiscal es una entidad dentro del Gobierno Territorial, lo que plantea la Junta es que ese derecho de acceso a la información pública le beneficia a cualquier ciudadana en contra de la Junta de Supervisión Fiscal como cualquier entidad del Gobierno de Puerto Rico. El otro argumento que es lo que más está en discusión y fue la razón por la cual la Corte Suprema decide ver el caso es si el Congreso abrogó, lo que le llaman abrogation en inglés, en Estados Unidos, abrogó o eliminó esa inmunidad soberana de Puerto Rico con respecto a estos temas al aprobar la ley promesa. Lo que pasó aquí fue que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito lo que decide realmente es que el Congreso abrogó la inmunidad soberana de Puerto Rico al aprobar la ley promesa. La Junta de Supervisión Fiscal va al Supremo de Estados Unidos planteando no, para que el Congreso pueda abrogar la inmunidad soberana de un soberano tiene que hacerlo de una manera manifiestamente clara, de una manera inequívoca, lo que le llaman el Clear Statement Rule. Y básicamente sobre eso, lo que el Centro de Periodismo está argumentando es que aquí en efecto el Congreso sí actuó de manera clara e inequívoca al abrogar o eliminar la inmunidad soberana de la Junta de Supervisión Fiscal con respecto a estos tipos de reclamos, incluyendo los de acceso a la información pública. Y bueno, profesor, entonces la tercera vía, que es la de los amicus. Le pregunto, ¿cuáles son esos argumentos específicos que ustedes estuvieron trabajando y que presentaron ante la Corte Suprema? En todo caso, particularmente en estos casos de trascendencia, de tanta trascendencia en la Corte Suprema de Estados Unidos, es bien común que personas que tengan interés en ese pleito, que puedan brindar una información a la Corte Suprema para evaluar esa decisión, presentan amicus de la Corte. La Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico tiene un pro bono donde los estudiantes participan en el proceso de crear amicus de la Corte para presentarlos en la Corte Suprema de Estados Unidos o en otras cortes federales, lo han hecho en un número de casos. Hay cuatro estudiantes de ese pro bono que colaboraron en esta presentación de este amigo de la Corte, Andrea, Rebeca, Shailene y Tan Marino, fueron las que están a cargo de ese pro bono y ayudaron en ese proceso de investigación. Y ese pro bono está a cargo actualmente de Irán Meléndez Huarbe y Luis Pellot Juliano, son los dos profesores que están a cargo del pro bono. Básicamente lo que hicimos en ese esfuerzo fue preparar a este amigo de la Corte con una serie de argumentos para que la Corte Suprema tuviera en su disposición de evaluar este caso. El argumento de nosotros se centró en la naturaleza y el alcance de la inmunidad soberana de Puerto Rico. Lo que nosotros primero hacemos es aclarar que la inmunidad soberana que tiene Puerto Rico como territorio de Estados Unidos no es la de la enmienda 11, que es la que le beneficia a los estados, sino que es una inmunidad que le han llamado inmunidad inherente o common law immunity. Esa es la inmunidad que le beneficia al gobierno de Puerto Rico. O sea, el primer argumento. Segundo, lo que planteamos es que esa inmunidad soberana, la enmienda 11 no aplica a Puerto Rico, pero sí le aplica la inmunidad soberana de los territorios, la que es conocida como law immunity. Y analizamos cómo en los otros territorios de Estados Unidos esa es la inmunidad que históricamente le ha aplicado a esos territorios. En Guam, las Islas Marianas del Norte, las Islas Vírgenes, en América Samoa, en todos esos territorios, lo que las Cortes Federales han entendido es que la inmunidad que tienen esos territorios es una inmunidad inherente y no la inmunidad de la enmienda 11. Luego de hacer ese análisis histórico y legal, ¿no?, de cómo los tribunales federales han entendido el tema de la inmunidad soberana de los territorios, lo que hacemos es enfocarnos en un argumento. El CPI, la discusión en la Corte Suprema, se enfocó en el tema de abrogation, de que si el Congreso abrogó, eliminó esa inmunidad soberana de Puerto Rico. Lo que nosotros planteamos es que fue mucho antes de que se aprobara la ley promesa que la constitución misma de Puerto Rico, al aprobar el derecho a la excepción del derecho de libertad de expresión, derecho de petición ante el gobierno de Puerto Rico, de libertad de prensa, es todo esos derechos, tienen un corolario de un derecho a acceso a la información pública, que lo reconoce el Tribunal Supremo en el caso de Soto, y lo que nosotros planteamos es que al adoptarse ese derecho de acceso a la información pública, además de las leyes donde el gobierno de Puerto Rico reconoce que puede ser demandado en las cortes, básicamente a través de esos derechos de acceso a la información pública, el pueblo de Puerto Rico... Y de nuestra jurisprudencia. Y de nuestra jurisprudencia, correcto. El pueblo de Puerto Rico fue quien renunció a la inmunidad soberana en cuanto a estos pleitos. Básicamente, en pocas palabras, el pueblo de Puerto Rico permite que el gobierno de Puerto Rico sea demandado para solicitar acceso a la información pública. Es un derecho y la manera de ejercer ese derecho es ir a las cortes solicitando esa información pública. Entonces, la Junta de Supervisión Fiscal, como parte de ese gobierno de Puerto Rico, según la propia ley promesa, según la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene que responder ante ese derecho de Puerto Rico. Entonces, básicamente, antes de entrar al tema de si el Congreso eliminó o no esa inmunidad soberana, nosotros entendemos que ya el gobierno de Puerto Rico, el pueblo de Puerto Rico, había renunciado a esa inmunidad soberana al aprobar ese derecho constitucional. Así que no hay que entrar al tema de si el Congreso abrogó o eliminó esa inmunidad soberana. Lo que está pasando ahora mismo en este caso es que la pregunta que se presenta ante la Corte Suprema de Estados Unidos va al tema de abrogation, de si el Congreso abrogó o eliminó esa inmunidad soberana. Por eso es que en la vista oral, en la argumentación oral, había muchas preguntas sobre si la Corte podía resolver el tema de abrogation únicamente y dejar para un futuro o dejar para las cortes inferiores, devolverlo a las cortes inferiores para que resolvieran el tema de la renuncia a esa inmunidad soberana. Por derecho puertorriqueño. Correcto, bajo el derecho puertorriqueño, que es algo que los mismos jueces preguntaron, mira, está el tema de las leyes de Puerto Rico, está el tema de la Constitución de Puerto Rico. ¿Tenemos que resolver esto ahora o podemos devolverlo a las cortes inferiores para que resuelvan ese caso particular? Y sobre eso, distintos jueces tuvieron distintas posturas en cuanto a si podían atenderlo ahora o no, pero la impresión que dio fue que entendían que ese es un argumento que todavía permanece, el de la renuncia, el del waiver de la inmunidad soberana, pero entendieron que era algo que no le correspondía a ellos resolverlo, sino que prefieren devolverlo a los tribunales inferiores para que los tribunales inferiores resuelvan esa controversia. Ellos se van a enfocar en un tema más técnico, que es cómo es que el Congreso puede abrogar, eliminar la inmunidad soberana de un territorio. Bien, y a eso iba porque ya tenemos entonces el beneficio de la vista oral que ocurrió el miércoles y quería preguntarle sobre los comentarios o las preguntas precisamente que usted destacaría, ¿verdad?, de esta vista que tuvo lugar el miércoles. Bueno, lo más que me llamó la atención fue lo ausente que estuvo hasta cierto punto el tema crucial, que es el derecho a la acceso a la información pública y cuán importante ese derecho para la ciudadanía puertorriqueña. Las preguntas de los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfocaron en la naturaleza de la inmunidad soberana de Puerto Rico y si esa pregunta tenía que, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene que contestar esa pregunta. Sobre eso, el Centro de Periodismo Investigativo entiende que el Tribunal Supremo debe resolver que la inmunidad soberana de Puerto Rico es la inherente, no la de la enmienda 11, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal lo que está planteando es que Puerto Rico se beneficia de la enmienda 11, pero en la alternativa plantea que no hay diferencia, que no hay diferencia si lo resuelve bajo la enmienda 11 o bajo la inmunidad inherente y precisamente porque esa es la posición de la Junta de Supervisión Fiscal, había una división entre los jueces de la Corte Suprema en cuanto que algunos piensan que el Tribunal Supremo puede simplemente resolver, aplica o la de la enmienda 11 o la de la inmunidad inherente y es irrelevante cuál de las dos es la que aplica para este caso porque aquí de igual modo el Congreso no abrogó, no eliminó correctamente la inmunidad soberana de Puerto Rico, independientemente de cuál sea la fuente. Mientras que para otros jueces es importante entrar al tema de la naturaleza de la inmunidad y entendieron que era el tipo de pregunta que es raro, es extraño que un tribunal decida a qué aplica una de las dos y no voy a decir cuál de las dos es la que aplica. Un poco que esas son las preguntas que el tribunal se enfocó en cuanto a la argumentación oral que se llevó a cabo el miércoles. ¿Y qué mensajes nos envían estos comentarios o preguntas que dan los jueces? ¿Qué mensajes ustedes creen que están transmitiendo? Sí, bueno yo creo que queda claro que la Corte Suprema expidió este caso para atender el tema de abrogation, de si el Congreso abrogó o no y la forma que el Congreso puede abrogar la inmunidad soberana. Y varias preguntas de la juez Brown Jackson iban a ese tema y ella decía pero es que aquí expedimos el caso para ver el tema de abrogation, no para ver el tema de la naturaleza de la inmunidad soberana. Así que en cuanto a los comentarios de la jueza Brown Jackson, de la jueza Sotomayor y de la jueza Barber también, veo una inclinación a que ellos no quieren entrar necesariamente al tema de la naturaleza de la inmunidad soberana de Puerto Rico porque quizás no quieren entrar al tema también de las posibles relaciones políticas, legales de Puerto Rico y Estados Unidos en cuanto a qué significaría si dice que Puerto Rico no puede beneficiarse de la inmunidad soberana que le beneficia a los estados y la única que tiene es la de los territorios de inmunidad soberana que desde principios del siglo XX la Corte Suprema había dicho que Puerto Rico tenía acceso a esa inmunidad soberana. Que es el caso de Rosalí Castillo que es uno que también se habló mucho de ese caso en la vista oral porque es un caso que reconoce que Puerto Rico tiene una inmunidad inherente pero no le reconoce la inmunidad de la enmienda 11 a Puerto Rico. Entonces básicamente para resumir yo lo que veo es una inclinación del Tribunal Supremo a tratar de evadir la pregunta de cuál es la naturaleza de la inmunidad soberana si es esa enmienda 11 o inmunidad inherente y segundo que van a resolver el tema de abrogation posiblemente en contra del centro de periodismo investigativo y precisamente por esa es la razón que el tribunal expide el caso y básicamente va a concluir que el principio de que el Congreso puede abrogar tiene que hacerlo de una manera clara e inequívoca no se hizo en esta ocasión de esa manera. Esa regla aplica a los territorios, aplica a Puerto Rico pero en este caso el Congreso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a concluir que no se hizo de esa manera. Y con respecto al tema de la renuncia que fue lo que se enfocó el amigo de la corte que presentamos sobre el tema de la renuncia a la inmunidad soberana a través del derecho a la acceso a la información pública, es muy posible que el tribunal simplemente deje eso en manos de las cortes inferiores para que atienda el tema de si el pueblo de Puerto Rico a través de sus leyes, a través de sus jurisprudencias, a través de su constitución, renunció a ese derecho, a esa inmunidad soberana, perdón, a través del derecho a la acceso a la información pública. Bien, pero incluso de haberse de que las cortes inferiores decidan que en efecto pues los puertorriqueños tenemos, renunciamos a esta inmunidad de la enmienda 11, pero ¿qué consecuencia tuviera en el caso? Porque si es que se resuelve en el Supremo por abrogation, ¿verdad? ¿Qué consecuencia tuviera que una corte inferior decida esto? Pues la consecuencia sería que con respecto al tema de inmunidad soberana, ¿no? Que es un tema complejo. Básicamente, el soberano puede o renunciar a su soberanía o el Congreso puede abrogar, eliminar su soberanía. La Corte Suprema de Estados Unidos lo que estaría diciendo es, el Congreso en este caso no abrogó la inmunidad soberana, pero habría que resolver aún si el pueblo de Puerto Rico renunció a su inmunidad soberana. Y esa es la pregunta, que la Corte Suprema no quiso entrar en la argumentación oral, simplemente en las preguntas lo que manifestó fue, y esto, algo que se puede dejar para las cortes inferiores, precisamente porque la razón por la cual el tribunal decide ver el caso es por el tema de abrogation, el tema de si el Congreso eliminó, abrogó la inmunidad soberana. Entonces, el tema, para contestar tu pregunta, lo que pudiera resolverse es que, aunque el centro de periodismo pudiera ganar al final del día, porque lo que pudiera pasar es que se devuelve a las cortes inferiores y que las cortes inferiores decidan, no, es que aquí el pueblo de Puerto Rico renunció a su inmunidad soberana, que es lo que presentamos como argumento, como amigo de la corte, y es algo que parecería, en la vista del miércoles, haber un consenso de que es una posibilidad real, y que en este caso, a través de su propia constitución, el pueblo de Puerto Rico renunció a su inmunidad soberana. ¿Y cómo usted piensa que se van a dividir los jueces en esta pregunta? Pues aquí en este caso no se ven las divisiones tradicionales entre liberales y conservadores de la corte suprema. Yo lo que veo es que hay cuatro jueces que me da la impresión de que la palabra que ellos utilizan es que se puede asumir la inmunidad soberana. Independientemente para ellos de cuál sea la base de la inmunidad soberana, si es la enmienda 11 o la inmunidad inherente que se ha reconocido por los tribunales, estos jueces lo que están inclinados es a decir, mira, aquí aplica alguna inmunidad soberana, independientemente de cuál sea la base, pero no se abrogó correctamente. Esos jueces, yo diría que la juez Brown Jackson fue la que más hizo preguntas en esa dirección, de que se inclina, ella enfatizó el tema de que es que expedimos para ver el tema de abrogation, no para ver el tema de la naturaleza. Sí, como estamos perdiendo el tiempo por esta vía, porque es por esta vía que adoptamos, que acogimos el caso. Exacto. Ellos lo que están planteando es, no, aquí solamente expedimos el caso para ver el tema de abrogation, no para el tema de la naturaleza. El juez Cabana también apuntó en esa dirección, la jueza Barrett también apuntó en esa dirección, y la jueza Sotomayor en varias de sus preguntas menciona que el tema de la naturaleza, quizás uno, que el primer circuito debe ser el que lo resuelva y no la Cuarta Suprema de Estados Unidos. Esos son cuatro jueces que yo plantaría que están inclinados a decir que se puede asumir la inmunidad soberana, independientemente de cuál sea la base, la enmienda 11 o la inmunidad inherente, se puede, en un furno, por así decirlo, puede el Tribunal Supremo decir, aquí aplica alguna de las inmunidades soberanas, y cuál es la inmunidad soberana que aplica, no tiene consecuencias para el resultado del caso, así que no vamos a entrar al tema de la naturaleza. Por otro lado, hay otros jueces, que a mi modo de ver, están más inclinados a decir a quién hay que entrar, a cuál es la naturaleza de esa inmunidad soberana, y particularmente a decir que esa inmunidad soberana es la inmunidad de los territorios, y no la inmunidad de la enmienda 11, que es la que aplica a los estados. Así que esos jueces lo que estarían dispuestos a decir es confirmar esa jurisprudencia anterior de la Corte Suprema de Estados Unidos, para decir, aquí lo único que tiene el gobierno de Puerto Rico es la inmunidad inherente, la inmunidad del cómodo, la inmunidad que hasta este momento se ha reconocido a los territorios de Estados Unidos. Entre esos jueces, yo diría que el juez Thomas plantea en un momento, yo no me siento, él dice, yo no me siento cómodo, diciendo que se puede asumir la inmunidad soberana. Hay que decir cuál es la inmunidad soberana que aplica. El juez Gorsuch hace preguntas también en ambas direcciones, en algún momento diciendo, sería extraño no decir cuál es la naturaleza, cuál es la base de esa inmunidad soberana, pero por otro lado también menciona que el gobierno de Puerto Rico no es parte en este caso, que los otros territorios de Estados Unidos no se han expresado, y todos esos comentarios pueden indicar que quizás él está con los otros jueces. Y así también otros de los jueces también expresaron, la jueza Kagan, por ejemplo, también menciona lo extraño que sería no decir cuál es la inmunidad soberana que tiene Puerto Rico. Entonces hay otra serie de jueces que yo creo que sí quizás ellos estarían dispuestos a decir que la inmunidad soberana de Puerto Rico es la inmunidad inherente y no la de la enmienda 11, y dejarlo claro en una opinión del Tribunal Supremo. El juez presidente Roberts, por ejemplo, él menciona en una de las preguntas, él dice, es que la enmienda 11 no aplica, él hace una pregunta de que la enmienda 11 no menciona a los territorios, sino que menciona únicamente a los Estados. Así que posiblemente el juez Roberts, en conjunto con el juez Thomas, están inclinados a decir, es que la inmunidad que le beneficia a Puerto Rico, únicamente la inmunidad de los territorios. La inmunidad inherente y no la inmunidad de los Estados, a pesar de que quizás coincidan en que en cuanto al resultado de este caso particular, no tiene consecuencias porque aplica la misma regla de que para que el Congreso pueda abrogar, para eliminar esa inmunidad soberana, tiene que hacerlo de una manera manifestamente clara, inequívoca, y que en este caso ellos van a entender que no se hizo de esa manera, y esa inmunidad soberana de los territorios también aplica en las Cortes Federales. Pues entonces, según entiendo su análisis, está cerrado un poco, un 5 a 4, tal vez. Sí, básicamente. Está complicado. Sí, está complicado. Yo lo que diría es que de las preguntas me da la impresión de que en cuanto al tema para lo cual se expidió, que es el tema de abrogation, me parece que casi todos los jueces, por no decir todo, de las preguntas, estaban inclinados a fallar a favor del Centro de Periodismo Investigativo. Pero, con respecto a la naturaleza de la inmunidad soberana, puede ser que ahí, y si es necesario entrar a ese tema, ahí yo creo que están divididos, y lo más importante, creo yo lo más importante aún, es que el Centro de Periodismo no necesariamente va a perder porque la Corte Suprema emite una opinión diciendo que el Congreso no abrogó la inmunidad soberana porque queda el tema de la renuncia. Y eso es algo que varios jueces, Sotomayor especialmente, preguntan de que aquí está pendiente el tema de la renuncia. Y esto es algo que quizás el pueblo de Puerto Rico renunció a su inmunidad soberana al aprobar este derecho a la asociación pública. Y esto es algo que lo podemos dejar para la que las cortes inferiores, el primer circuito, lo resuelvan. Bien. Estamos a una clara subordinación política, ¿verdad?, con esta relación con Estados Unidos. Y por eso quiero preguntarle qué acciones, ¿verdad?, pero fuera de las legales, deberíamos considerar para garantizar el acceso a la información del gobierno de Puerto Rico. Esa pregunta yo creo que demuestra lo importante de este caso. La Junta de Supervisión Fiscal invoca en algunos momentos que es parte del gobierno territorial, como en el caso de Aurelio para decir que no aplicaba la cláusula de nombramiento, pero en otros momentos, como en este, plantea básicamente... Todo lo contrario. Exacto, trata de plantear que es más similar a un estado de Estados Unidos, ¿no? Y trata de que reglas que aplican a los estados en cuanto al tema de la inmunidad soberana que le apliquen a la Junta de Supervisión Fiscal como un agente del gobierno de Puerto Rico. Es importante este caso precisamente porque sin el derecho al acceso a la información pública, muchas de las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal van a aprobarse sin evaluación, sin conocimiento, sin deliberación ciudadana, sin que los puertorriqueños puedan conocer cuáles son esas decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal y cómo nos afectan a nosotros. En términos de las acciones, los remedios que obtienen los ciudadanos de Puerto Rico en cuanto a este tema, lo lamentable de esta decisión es que por la propia naturaleza de esta ley federal, por la cual los puertorriqueños no elegimos a los funcionarios electos que aprobaron esta ley, el gobierno de Puerto Rico está limitado, los ciudadanos de Puerto Rico están limitados en cuanto a cómo pueden supervisar, fiscalizar a la Junta de Supervisión Fiscal y a los funcionarios electos que votaron para aprobar esta ley de promesa y para nombrar y confirmar a estos miembros de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero aún así todavía queda la posibilidad de que se entienda de que la Corte Suprema falle obviamente a favor del centro del periodismo investigativo o las cortes inferiores, si se atiende el tema de la renuncia y si las cortes fallan en contra del centro del periodismo investigativo, el remedio que queda no es movilización ciudadana, manifestaciones políticas para denunciar obviamente el carácter colonial de la Junta de Supervisión Fiscal. Acción congresional, pero sabemos que es correcto. Está cuesta arriba también allá. Exacto, sería tratar de estar limitado por el tema de la composición de la Cámara y el Senado en estos momentos, pero siempre queda la posibilidad de que los ciudadanos a través de los derechos que tienen de participación ciudadana, de expresión, de libertad de prensa, que es precisamente una de las cosas que está solicitando el centro del periodismo investigativo, se movilice para denunciar los actos de la Junta de Supervisión Fiscal, tratar de conocer los procedimientos de la Junta de Supervisión Fiscal y denunciar cómo están actuando de manera oscura, cómo están presentando argumentos jurídicos de forma contradictoria para escaparse de cualquier tipo de revisión política, judicial y denunciar esos actos. Los ciudadanos no siempre van a poder manifestarse públicamente para denunciar, como lo han hecho hasta ahora, para denunciar ese tipo de actuaciones. Ahora sí, última pregunta. Se vio ahora en enero la vista. ¿Cuándo podría estar resolviendo el Supremo? Bueno, la Corte Suprema ha terminado de resolver las preguntas, las controversias jurídicas de las que expidió en ese término el 30 de junio del año, el 30 de junio del 2023. Ese es el último día, pero pudiera ser mucho antes de eso. El Tribunal Supremo usualmente lo anuncia con anticipación que va a emitir opiniones, nos dice de cuáles casos es, así que desde hoy hasta junio, posiblemente sería antes de junio, estaría la Corte Suprema emitiendo una opinión sobre este caso. Pues profesor Padilla, muchas gracias por su comparecencia con nosotros hoy para discutir este importante tema. Y a ustedes, recuerda que si naciste en febrero como yo, es posible que tengas que completar tus créditos de educación jurídica continua antes que termine enero. Llévate un 2x1 con esta ganga de Octavitas. El plan de 24 créditos de educación jurídica continua más una suscripción esencial por 399 dólares. Visita octavitas.microyuris.com. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.